¡Suscríbete al canal! Tenía que ser como todos los demás. Pero entonces, un día... ¿Cuál es su nombre? Stargirl. Mi nombre es Stargirl. Invítala. ¿Le gustas? No es cierto. ¿Te gusta Stargirl? No la conozco bien. Pero si la conocieras un poco mejor, tal vez. Mamá, ¿has temido lo que la gente pensaba de ti? Averiguar quién eres. Tal vez sea lo único que nadie puede hacer por ti. ¿Tenías ganas de preguntarme algo? A veces me quedo callado, pero es que estoy pensando. Grita, Leo. ¿Por qué haría eso? ¿No quieres que el universo te escuche? Desde que llego aquí, todo es muy diferente. Hay muchas personas así. Cuando estoy contigo, siento que nadie me ha mirado tanto en toda mi vida. Ella tiene algo especial. Es distinta a los demás. ¿Ella es mágica? ¿Crees que las cosas deben ser reales o mágicas? Pero las mejores cosas... Son ambas. Son ambas.